El objetivo de autoridades de salud, Junín, la policía y la segunda fiscalía provincial y prevención del delito intervinieron en un centro médico informal que no contaba con ninguna autorización sanitaria. En el lugar se halló a personal de salud laborando, pacientes sacando cita y algunos siendo atendidos pese a que el local no contaba con la presencia de un responsable legal. El establecimiento fue clausurado por la municipalidad provincial de Huancayo por no cumplir con la licencia de funcionamiento otorgada como consultorio médico y al corroborar que estarían realizando procedimientos médicos especializados.